Música ¿Cómo están queridos amigos? Sean bienvenidos a esta, nuestra última sesión de ejercicios cuaresmales. Como sabes, todos los miércoles de cuaresma nos hemos estado reuniendo por las noches para reflexionar acerca del salmo que leímos en la Santa Misa. Este ejercicio ha tenido el propósito de poder hacer que la palabra del Señor en forma de salmo que se convierte en oración de nosotros hacia Él, siga resonando a lo largo de cada semana de cuaresma. Todavía estamos en cuaresma, el tiempo de cuaresma termina mañana jueves santo por la tarde. Al dar inicio la misa vespertina de la cena del Señor comienza el trido pascual, pero todavía estamos en tiempo de cuaresma y esa es la razón de que tengamos este ejercicio cuaresmal esta noche, que pues es el último, es el último. Yo estoy sorprendido de ver un fenómeno muy interesante que es muy característico a fin de cuentas, pero que siempre llama la atención y es el nivel de personas que han participado en estos ejercicios y cómo es que a lo largo de las seis semanas de cuaresma pues se han ido bajando del tren. Así es, de una manera muy pronunciada, ya hablaré de eso en alguno de mis programas, pero es notorio cómo la gente suele comenzar con mucho interés, con mucho entusiasmo y conforme va pasando el tiempo ese interés se va menguando hasta que se extingue por completo. Y es la razón por la que a estas alturas sean muy pocas las personas que siguen viendo o siguiendo estos ejercicios. Aún así se cuentan por cientos, cosa que es verdaderamente de agradecerse. Así que por esa razón, si tú has perseverado y estás llegando hasta el final de esta serie de ejercicios, te agradezco infinitamente tu perseverancia y seguramente que has perdurado porque te ha traído provecho espiritual y porque lo más importante te has sentido más cerca de Dios en este tiempo de cuaresma. Recuerda que una de las prácticas espirituales de cuaresma es precisamente intensificar nuestra oración y ese es uno de los propósitos de estos ejercicios. Y sabes que en esta ocasión nos toca estudiar o meditar un salmo verdaderamente dramático, el salmo 22, que pues recordarás la antífona en la misa del domingo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un clamor que hace Jesús cuando está crucificado poco antes de morir y resulta realmente desgarrador ver a Jesús muriendo en una cruz, desangrándose a punto de perder la vida por nosotros y sentirse abandonado por su Padre. ¿Por qué es que se sintió abandonado por su Padre? ¿Que acaso su Padre no lo ama? ¿Y por qué es que Jesús echó mano de las palabras de este salmo precisamente en este momento, en ese momento en el que ha de morir en la cruz? Pues te propongo que vayamos reflexionando sobre el salmo y así es que iremos dando respuesta a esta pregunta que siempre es muy común. ¿Cómo es que Jesús se sintió abandonado por su Padre? Vamos pues a ver lo que dice el salmo. Vamos a hacer lo que solemos hacer siempre. Vamos a leer el salmo primero para familiarizarnos con él. No vamos a leer la versión reducida que se lee en la Santa Misa. Vamos a leer en realidad el salmo completo. Por cierto, si no tienes tu Biblia a la mano, si apenas te estás conectando y es la primera vez que participas en estos ejercicios, es muy conveniente que tengas tu Biblia a la mano y también un cuaderno y un lápiz porque vas a tomar una nota por ahí que te será de mucho provecho. Así que por lo pronto, bueno, pues en lo que vas por tu Biblia, ya sé que podemos hacer en lo que vas por tu Biblia hablando de libros, te recuerdo de estas lecturas que son muy de provecho para este tiempo de cuaresma. Mi libro más nuevo, escucha Jesús habla desde la cruz. Este es mi libro más nuevo, muy propicio para estos días precisamente santos para poder meditar acerca de las palabras que Jesús tiene que decirnos poco antes de morir. Otro libro que también te recomiendo para este tiempo sucedió en Jerusalén. Esta es una serie de meditaciones para cuaresma y semana santa, pero fíjate que es muy interesante porque el propósito que tuve al escribir sucedió en Jerusalén es que vivamos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero como si estuviéramos ahí, ahí dentro de las escenas, dentro de lo que está sucediendo, lo más cerca de Jesús que se pueda, sintiendo lo que él siente, viéndolo como sufre, y no solo él, también los apóstoles que están a su derrador. Resulta una lectura muy conmovedora, quizás sea por eso que desde su primer día de publicación se convirtió en un bestseller, está disponible en edición digital para Kindle, en edición impresa normal y en edición en letra grande. De hecho, este que tengo aquí en mis manos es de edición en letra grande y pues es muy conveniente para la gente que le cuesta trabajo leer. Y por último, te recomiendo también este que es el favorito de muchos, Judas, traidor o instrumento de Dios. Para poder dar respuesta a ese interrogante tan común, Judas traicionó a Jesús por cuenta propia, o lo envió Dios a traicionar a Jesús para que Jesús pudiera morir en una cruz y así redimirnos, pues si quieres saber realmente qué sucedió y qué hay detrás de Judas, y conocerlo realmente a fondo, pues este libro te da la respuesta a partir de un análisis bíblico muy interesante, pero también de una lectura muy amena, que según las personas que lo leen, una vez que lo toman no lo pueden dejar porque les resulta muy interesante. Así que estas lecturas, pues además, claro, tengo muchos otros libros disponibles, puedes encontrarlos en Amazon o puedes encontrarlos en mi sitio semillasparalavida.org. Ahí los encuentras todos, también nuestra familia al pie de la cruz, 666 es el criptograma apocalíptico, que es otro bestseller, todo lo pueden aquel que me conforta, por los caminos de la fe. Ahí puedes encontrar todos estos títulos. Bien, pues vamos entonces, ahora sí, espero que ya tengas tu biblia contigo, y con esto vamos a dar comienzo a nuestro ejercicio. Vamos pues a hacer la lectura del salmo, te digo para familiarizarnos con él, vamos a hacer la lectura del salmo completo, después vamos a leerlo tratando de entender lo que dice, y después vamos a hacerlo una vez más, pero ya en un tono más espiritual, para poder entrar a nuestra meditación, nuestra meditación que como siempre va a estar acompañada por las notas de nuestro querido Dulcimer, este instrumento que es lo más cercano, es una evolución del salterio, y el salterio es el instrumento que se tocaba cuando se entonaban los salmos, es la razón por la que los salmos se llaman salmos, precisamente porque se entonaban acompañándose de un salterio. Entonces aquí tenemos este Dulcimer que nos ha acompañado, y después de esto pues haremos una lectura final, todo esto como parte de este ejercicio de espiritualidad. Pues bien, vamos ya a comenzar, te invito a que nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y esto es lo que dice el Salmo. Del Maestro de Coro, es el Salmo 22, por cierto, te pedí que trajeras tu hible, pero no te dije cuál es el Salmo 22, busca el Salmo 22. Sufrimiento y esperanza del justo. Del Maestro de Coro, sobre la sierva de la aurora. Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Pero tú eres el Santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los liberaste. A ti clamaron, y se vieron libres. En ti confiaron, sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuanto me ven, de mí se mofan. Tuerzan los labios, y menean la cabeza. Se confió al Señor, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te alejes de mí. Que la angustia está cerca. Que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean. Me acosan los toros de Bazán. Me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan. Mi corazón, como cera, se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja. Y mi lengua, pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorralan. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran. Reparten entre sí mi ropa. Y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada. Mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león. Mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Reunido en asamblea, te alabaré. Los que estáis por Señor, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo. Temedlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro. Le escucha cuando pide auxilio. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Se acordarán, volverán al Señor todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos. Porque de señores el reino es quien gobierna los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante él se humillarán los que bajan al polvo. Y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia el pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Este es el Salmo. Es un Salmo verdaderamente dramático. Claramente se percibe el tono de angustia con el cual fue compuesto. Es evidente que este Salmo fue compuesto en un tiempo de persecución. Para el pueblo de Israel, lógicamente que es un Salmo que expresa, ya de entrada, y llama la atención lo dramático como arranca, expresa esa sensación de abandono de Dios cuando ya no queda nadie y lo único que queda es Dios y hasta parece que ese Dios se ha marchado. Pero al mismo tiempo es un Salmo que no solamente expresa este clamor a Dios, sino que expresa también confianza en Él, que a pesar de todo está presente, y que a pesar de todo está presente y finalmente liberará al pueblo y finalmente se contará su justicia. Así actuó el Señor. De modo que aunque es un Salmo que comienza de una manera muy angustiante, termina con un canto de esperanza, termina con confianza, con la certeza de que actuará el Señor y no se quedará todo en un olvido del Señor. La lectura que le debió dar el pueblo de Dios en su momento era esta precisamente, en un periodo de gran angustia, de gran persecución, en el que se sentía abandonado incluso por Dios mismo, pero que finalmente expresa esa confianza en un Dios que lo ha de salvar y que por eso en consecuencia todo el mundo va a poder aclamar y reconocer que así actuó el Señor. Claro que esta lectura del Salmo también puede hacerse en clave cristológica y entender esto como Jesús lo dijo, ¿verdad? Porque estas son palabras que Jesús exclamó cuando estaban muriéndose en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en un momento que volvamos a leer este Salmo para ir comprendiéndolo, vamos a entender también esos sentimientos que tiene Jesús, porque si tú pusiste atención a lo que leí, estamos leyendo el Salmo 22, ¿recuerda? Realmente es un Salmo profético, porque describe con una precisión impresionante lo que Jesús ha de padecer, la razón por la que cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, padeció tanto. Él sabía lo que le iba a suceder, no porque fuera Dios, hay que recordar que él también era humano por completo. Él sabía lo que le iba a suceder porque sabía quién era, ¿sí? Y porque conocía lo que decían las Escrituras por completo. Entonces Jesús conocía este Salmo. Claro que lo conocía y tan lo conocía que pronunció las primeras palabras del Salmo precisamente cuando estaba a punto de morir. Y, bueno, vamos a ver cómo realmente describe esto paso a paso, ¿verdad? Pero ese clamor que hace Jesús, a fin de cuentas, es una oración. Es una oración a su Padre. No está hablando al viento cuando se siente abandonado por Dios. Es una oración. Y Jesús dice el título del Salmo. Es así como comienza, entonces ese es su título. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al decir ese título, realmente Jesús se refiere al Salmo completo. Entonces, claro que Jesús se siente abandonado y por eso en ese abandono echa mano a este Salmo. Porque echando mano a este Salmo, la consecuencia final o el desenlace de esa sensación de abandono es que de todas maneras Dios actuará en su favor. Así que esa sensación de quedarse abandonado incluso por Dios, finalmente lo llevan a orar recordándole a su Padre que lo ha abandonado, que finalmente tendrá que actuar en favor de Él. ¿Su Padre lo abandonó o Jesús solamente se sintió abandonado? ¿O realmente Jesús simplemente estaba rezando? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Hay que entender que Jesús asumió los pecados de todos nosotros para poder redimirnos. Él se echó la culpa. Fue lo que hizo Jesús al morir por nosotros. Se echó la culpa de nuestros pecados para Él pagar el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Y sí, seamos honestos. Si hacemos una revisión honesta de nuestra vida hasta este momento, ¿verdad? Nos damos cuenta de que los que merecen la cruz somos nosotros. Sí, somos nosotros. ¿Cuántas veces? Porque ya sabes, es el viejo cuento con el que salen muchos. Yo no robo, yo no mato, yo no asalto bancos, yo no secuestro a nadie. Sí, claro, pero ¿cuántas veces hemos lastimado a las personas que más queremos? ¿Cuántas veces hemos lastimado a las personas que más nos quieren? Y si nos las cuentan todas, pues como dice otro de los salmos, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Y la realidad es que nosotros somos los que deberíamos estar en la cruz. Entonces lo que hace Jesús es echarse la culpa de nuestros pecados para Él pagar el precio. Y Él que nunca pecó, de pronto se convierte en el pecado de toda la humanidad. Y en ese momento deja de ser compatible con Dios, que es todo bien. Y viene aquí una separación tan profunda, tan violenta, que Jesús entonces se da cuenta que se ha quedado sin su Padre. Y exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo hace usando las palabras del Salmo. Porque otra vez al recordar ese Salmo, este Jesús que se siente abandonado, sabe que a pesar de ese abandono, por encima de ese abandono, Dios actuará en su favor. Así que finalmente es un grito de desesperación de Jesús, pero no de desesperanza, sino al contrario. En esa desesperación, Jesús recupera la esperanza proclamando el inicio de este Salmo. Y ahora es un Salmo que también, lógicamente, se puede leer en clave personal, porque el propósito de los Salmos es que se conviertan en oración personal, que nosotros los interioricemos para que salgan de nuestro corazón como palabras nuestras. De modo que es un Salmo que, por supuesto, que viene bien siempre que nos sentimos tan agobiados, tan agobiados que nos sentimos hasta abandonados por Dios mismo. Sabes que eso también es importante. Jesús quiso asumir todos nuestros sufrimientos para poder redimirnos de ellos. El único sufrimiento que Jesús no asumió fue el del pecado, pero más bien Él nos enseñó a vencer la tentación. Tenía que vencer la tentación para componer lo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, descompusieron al no vencer Dios la tentación. Pero el resto de nuestros sufrimientos Jesús los quiso asumir para redimirnos de ellos. Y uno de los peores sufrimientos es sentirse abandonado por todos y, para colmo, sentirse abandonado por Dios. Porque sentirse abandonado por todos, vaya que aflige, vaya que pesa. Pero encima de eso, sentirse abandonado por Dios es algo que incluso puede matar a alguien, es algo que alguien puede llevarlo realmente a perder toda esperanza y toda razón por qué vivir. Así que Jesús asume ese sufrimiento tan terrible, también para redimirnos de Él. Vamos pues a revisar este Salmo y te digo, vamos dándole una lectura, ya sea en primera persona, que te aflige. ¿Te sientes en este momento realmente tan, tan, tan afligido que sientes que Dios se ha olvidado de ti? Este Salmo es para ti. Este Salmo es para ti. A lo mejor todavía no llegas a ese punto en el que sientes que Dios te abandonó, pero en verdad que lo estás pasando mal, este Salmo es para ti. Y si el Salmo no es para ti en primera persona en este momento, recuérdalo para que cuando llegue el momento eches mano a Él. Pero entonces, si en este momento no aplica para ti en tu vida, bueno, vamos a leerlo en clave cristológica. Cualquiera de las dos formas es muy propicia para este tiempo. Ya sea porque tú te sientas abandonado hasta por Dios, ya sea porque quieras comprender este Salmo desde el punto de vista de Jesús para comprender más su dolor, apreciar más su dolor, apreciar la angustia que pasó en la cruz y te tomes en serio de una vez por todas y para siempre su gran sacrificio de amor por ti. Como quiera que sea, el ejercicio será fecundo. Así que, ¿qué dice este Salmo al principio? Fíjate, del maestro de coro sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. Sobre la sierva de la aurora, ¿a qué se refiere el salmista con esto? Sobre la sierva de la aurora. Es muy difícil saber. Es muy difícil saber a ciencia cierta. No encontramos más referencias de la sierva de la aurora. Es el único momento en toda la escritura en que encontramos que se habla de la sierva de la aurora. Había algunos padres de la iglesia que... No, no padres de la iglesia. De hecho, no eran padres de la iglesia. Eran rabinos. Algunos rabinos que explicaban que esto se refiere al sacrificio del cordero por la mañana. Si es así, pues entonces podríamos ahora sí, en una clave cristológica, entenderlo como que se refiere a la resurrección. Aunque lo que los biblistas tienden a pensar, quizás en mayoría, es que sobre la sierva de la aurora se refiere a una música ya compuesta que se usaba precisamente porque tenía ese nombre, ¿verdad? Una melodía que tenía ese nombre, la sierva de la aurora. Y entonces este salmo ha de entonarse empleando esa melodía de la sierva de la aurora. Ya después de este encabezado comienza el salmo y como va, viene la queja. No empieza poco a poco dándonos el contexto. Como va, viene con una expresión de angustia desesperante, hasta con signos de admiración. Dios mío, Dios mío, o sea, dos veces para resaltarlo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ve lo que viene después, esa sensación de abandono aquí viene descrita. Y fue lo que sintió Jesús en ese momento. Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Estás lejos. Fíjate en ese momento, ¿en qué abismo estaba metido Jesús, eh? ¿En qué abismo estaba metido Jesús y hundiéndose cada vez más? Sintiéndose lejos de todo, hasta de los que lo rodeaban, sintiéndose lejos de Dios. Lejos de su queja, lejos de sus gritos, lejos de sus gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Y después viene aquí una contraposición entre la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Pero tú eres el santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Imagínate a Jesús en la crucifixión, con toda la piel de la espalda hecha a pedazos, ya inexistente por la brutal flagelación. Con su rostro todo sangrado, con la corona de espinas, con la sangre escurriendo por los ojos, sin siquiera dejarlo ver bien. Porque la sangre, imagínate el ardor. El dolor que tenía, cómo estaba desfigurado, estaba clavado, pero con los músculos contraídos por aquellos clavos que traspasaban sus nervios y que le provocaban ese calambre, ese toque eléctrico que le recorría hasta el codo. Se retorcía en la cruz, aparte se asfixiaba porque el peso de su cuerpo hacía que quedara en una posición en la que no podía respirar. Los crucificados terminaban eventualmente muriéndose de asfixia y en medio de esa asfixia la angustia. Imagínate el rostro angustiado de una persona que se está muriendo de asfixia hasta que no le queda más que empujarse con el dolor de los clavos en los pies para poder tomar aire y otra vez. Así, alguien así, se describe a sí mismo, yo en cambio soy un gusano, no hombre, ya no parece hombre, parece gusano. Y además, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo, de la gente que estaba allí, unos se burlaban de él, otros seguramente no querían ni verlo de cómo se veía, por eso dice, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Bueno, todos cuando me ven, de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió al Señor, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Era lo que la gente decía cuando Jesús estaba en la cruz, te das cuenta de este salmo, por eso te digo en un salmo profético, porque ve con qué detalle anunció muchos siglos antes lo que Jesús iba a padecer cuando estuvieran en la cruz. Se confió al Señor, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere, es lo que decían los que estaban ahí. Y ahora le recuerda a Dios, fíjate, le recuerda a Dios quién es, quién es Dios y su relación con él, ¿verdad? O sea, te digo esto, el pueblo de Israel o Jesús o tú mismo en tu momento de angustia, es recordarle a Dios, acuérdate quién eres y acuérdate quién soy. Fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno, desde el vientre materno tú eres mi Dios. O sea, acuérdate, todavía no nacía y era tuyo, estaba consagrada a ti desde antes de nacer, en el caso de Jesús, pues desde que estaba en el seno de la Virgen María, imagínate, el Hijo de Dios, y desde antes incluso, pero el pueblo de Dios, pues se refiere a su consagración, ¿verdad? O sea, somos tu pueblo consagrado, tu nación consagrada, nosotros a nivel personal lo mismo. Desde el vientre materno tú eres mi Dios, no te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Imagínate la angustia, la angustia de estar ahí en la cruz, muriéndose así. En tantas horas además, esos momentos en los que quizás Jesús quería bajarse de la cruz, quería quitarse esos clavos, quitarse esa corona de espina. No podía, y no había quien lo ayudara además, porque los que estaban ahí se burlaban, y los que no se burlaban, pues era su madre, otras mujeres, Juan, su apóstol, pero ¿qué podían hacer ellos? Y es terrible, porque fíjate cómo María y el discípulo amado y estas mujeres que estaban ahí, le daban compañía, le daban consuelo, pero a fin de cuentas él estaba solo. En los momentos más terribles de la vida, uno está solo. Un enfermo en el hospital, aunque tenga gente a su derrador, está solo. Porque al que le duele es él, el que se está muriendo es él. Y por más que haya gente a su derrador, incluso tomándolo de la mano, se está solo. Y nadie puede hacer nada, pero peor si además lo abandonan a uno. Peor si además en los momentos de más angustia y necesidad lo abandonan a uno. Quisiera, como parte de nuestro ejercicio espiritual de este miércoles, leerte un capítulo de este libro, escucha, Jesús habla desde la cruz, que es mi libro más nuevo, en el que reflexionó precisamente a base de, reflexionó acerca de esto, de este reclamo que hace Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, Lema sabachtaní, que quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían, mira, llama a Elías. La última noche, hace apenas unas horas, durante la última cena, habías dicho a tus discípulos, mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero, ahora te escucho exclamar que tu Padre te ha abandonado. Pocas horas atrás en Getsemaní, estuviste a punto de abandonar tu misión, y le pedías a tu Padre que este cáliz pasara sin que tú lo bebieras. Mas, en un ejemplo de suprema obediencia, para enmendar la desobediencia de Adán, el primer hombre, te abandonaste a la voluntad de tu Padre. Pero que se haga según tu voluntad, y no la mía. Sí, yo sé que aprendiste dicha plegaria de tu Madre, quien pronunció estas palabras la primera durante la Anunciación, Fiat. Incluso nos la enseñaste a nosotros cuando nos instruiste a rezar el Padre nuestro. Esta vez, la plegaria era tuya. Tú te habías abandonado a la voluntad de tu Padre, pero ahora, sientes que tu Padre te ha abandonado. ¿Cuán cerca en verdad estás de mí? ¿En verdad te hiciste un hombre como yo? Con la salvedad de que tú jamás pecaste. Estás tan cerca de mí, que tú mismo te sientes abandonado por Dios, como yo me siento muchas veces. El dolor y la aflicción me hacen olvidar que le pertenezco a nuestro Padre, y también olvidar su amor incondicional. Con frecuencia me siento como si Dios escondiera su rostro de mí, y tus palabras se hacen mías. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le tengo miedo a esa sensación de soledad. Tiemblo solo al imaginar quedarme solo. Me estremezco al imaginarme hundiéndome en un vacío sin fin. Colgando de la cruz, miras atrás a los 33 años de tu vida. Recuerdas rostros, encuentros, sanaciones, manifestaciones de amor. Recuerdas a cada uno que has amado, y a cada uno que te ha correspondido en el amor, a pesar de sus limitaciones. Ves también en torno a tu cruz, el odio encarnizado que muchos te tienen, debido a tus buenas obras, a tus curaciones y a tu perdón. Percibes en la mirada de algunos que te ven fijamente, la satisfacción de aquel que estás saciando su sed de venganza. ¿Sabes cómo tus palabras irritaron a muchos porque exigían un cambio de vida, y el corazón humano, herido por el pecado original, se rehúsa a cambiar? ¿Ves a tus apóstoles escondidos y llenos de pavor y te lamentas por su debilidad? ¿Miras la desolación a tu derredor a pesar de que una multitud te aclamara al entrar a Jerusalén hace tan solo algunos días? ¿Miras a tu madre, ensimismada, y a otras pocas mujeres allí presentes arriesgando todo? ¿Miras tantas cosas que sientes un profundo vértigo en el alma y te cuestionas? ¿Acaso este sacrificio tiene sentido? ¿Valió la pena amar a todos hasta el extremo? ¿Dónde están aquellos a quienes sané? ¿Dónde están aquellos a los que formé? ¿Dónde están aquellos a quienes sané? ¿Dónde están todos cuando más los necesito? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo gritas con tal fuerza que tu voz potente hiere mi alma. Quisiera decirte, aquí estoy yo, Jesús, al pie de tu cruz, a tu lado. Quisiera confortarte en esta hora, pero ni siquiera soy capaz de consolarme a mí mismo. Me he quedado mudo al oír lo que acabas de decir. No tengo palabras al ver que te sientes abandonado por tu Padre. Sé que eres el Hijo de Dios, y seguro estoy de que conoces a tu Padre mejor que nadie. Sé que eres más cercano al Padre que ningún otro. Aún así, le ruego a Dios que te dé consuelo y fortaleza. Y le pido que también a mí me consuele y fortalezca cada vez que de mis labios se escapen las mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa sensación de sentirnos abandonados por Dios, Jesús la sintió al extremo. Se sentía solo. Abandonado por todos y abandonado por Dios. Y por eso dice, no te alejes de mí, que la angustia está cerca. Que no hay quien me socorra. Continuamos con este Salmo 22. No vi yo sin cuento, me rodean, me acosan los toros de Bazán, me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge. Esto, por supuesto, son metáforas. Es una metáfora simplemente para ilustrar el terror que se siente. O sea, imagínate los toros. Se siente rodeado, acosado por toros. Se siente acoseado por un león que abre sus fauces. Así es para ilustrar con estas metáforas el terror que se siente, y que se entiela en la cruz a punto de morir. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan. Imagínate el dolor ahí, en la cruz. Mis huesos se dislocan. Los hombros. Mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está tejo como teja. Acuérdate que hasta pronunció eso en la cruz. Tengo sed. Se le pegaba la lengua al paladar. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Vean la desesperación ahí en el calor, deshidratado, desangrándose. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Imagínate crucificado. Las manos vacilaban. Entonces tenía que sostenerse de los pies, pero a los pies les faltaba fuerza. Entonces se colgaba de las manos y sentía que se asfixiaba. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Acuérdate que a él no le fracturaron las piernas. A él no le aplicaron ese famoso crurifrayum. Imagínate que cuando los crucificados, después de un tiempo no morían, para acelerarles la muerte, entonces iban y con un garrote les fracturaban las espinillas. Imagínate, les fracturaban las espinillas. Para que ya con eso no pudieran ya sostenerse con los pies crucificados, no les quedaran más que quedar colgados hasta que se asfixiaron. Pero a Jesús, con Jesús no fue necesario porque él se murió en tres horas, que era muy poco. Los crucificados llegaban a durar hasta tres días ahí clavados vivos, muriéndose. Jesús duró tres horas. No le tuvieron a él. Entonces, fíjate aquí, por eso dice el Salmo, puedo contar mis huesos. No se los fracturaron. Ellos me miran y remiran. Reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Fue lo que hicieron los romanos. Ahí dice, jugando dados, se llevaron las cosas de Jesús. Pero tú, Señor, no te alejes. Otra vez la oración. No te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros. Dios, sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Un búfalo. Imagínate el animal del tamaño bestial que tiene un búfalo. Bueno, pues sálvame, sálvame mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama, mis hermanos. Reunido en la asamblea, te alabaré. Aquí ya está el convencido de que lo va a salvar. Por eso dice, contaré tu fama, mis hermanos. Reunido en la asamblea, te alabaré. Oye, los que estáis por Señor, alabadlo, estirpe de Jacob. Respetadlo, temedlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. Acuérdate, él ya se consideraba un gusano. Ya no soy hombre, ahora soy un gusano. La gente le da asco verme. Y por eso es que ahora aquí dice, dice lo contrario. ¿Verdad a Dios? Por eso, los que estáis por el Señor, alabadlo. Que no desprecian ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro. Le escucha cuando pide auxilio. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante tus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. ¿Ves cómo este salmo comienza ya a cambiar por completo? Ya cambió, de hecho, por completo de tono. Ya no es un grito de angustia. Ahora es un canto de esperanza y de confianza en el Señor total. Se acordarán, volverán al Señor todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos. Porque del Señor es el reino. Es quien gobierna los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante él se humillarán los que bajan al polvo. Y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Finalmente el Señor impartirá su justicia. Y ese que se ha quedado abandonado, al final será salvado por ese Señor mismo del cual se siente abandonado. Entonces cuando Jesús rezó este Salmo, bueno, echó mano a estas palabras de este Salmo, cuando se sintió abandonado por su Padre, cuando su Padre lo abandonó, ahí en la cruz. Jesús hace esta exclamación porque se siente abandonado, pero al mismo tiempo porque sabe que el desenlace de esta exclamación es que se podrá hablar del Señor, se podrá hablar de su justicia. Así actuó el Señor. En ese momento se siente solo, pero ese no es el final de la historia. El final de la historia es que el Señor actuará en su favor. Bueno, ¿cómo te sientes tú en tu momento en esta vida? Atraviesas una situación. Por eso sintonizaste esta sesión de los ejercicios cuares males, porque te damos la atención el título, Dios mío, porque me has abandonado y así te sientes. Si así te sientes, entiende que Jesús le pasó igual. Entiende que no estás solo en tu sentimiento. No te sientas indigno de Dios por sentirte abandonado por Él. Por eso Jesús también padeció eso. Por eso Jesús también se sintió abandonado por su Padre. Para estar contigo. Si hay alguien que te entiende es Él, porque Él lo sintió al extremo. Ahí muriéndose en una cruz, sintió el abandono de su Padre. Si hoy te sientes abandonado por Dios, si sientes que no te escucha, si sientes que no se te hace caso, si sientes que tarda en responder, que no te dé pena, Él te entiende. Y para eso sufrió ese abandono, para poder decirte, hoy en este momento, estoy contigo. Pero estoy contigo para enseñarte a rezar este Salmo. Porque si hoy te sientes abandonado por Dios, sabe que ese no es el final. El final es que ese Dios, del cual te sientes abandonado, actuará en tu favor al final. Y eso te debe dar certeza, eso te debe dar esperanza, eso te debe dar confianza, eso te debe dar valor. Eso incluso te debe dar alegría. Vamos a leer el Salmo una vez más, pero esta vez con tu cuaderno a la mano. Pon atención. Y aquella frase del Salmo que resuene en tu interior en este momento, anótala. Una, una, la que más resuene, anótala en tu cuaderno. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Pero tú eres el Santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron, sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy un gusano. No, hombre, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió al Señor, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca. Que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean. Me acosan los toros de Bazán. Me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan. Mi corazón, como cera, se funden mis entrañas. Mi paladar está seco como teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran. Reparten entre sí mi ropa. Y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada. Mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león. Mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Reunido en asamblea, te alabaré. Los que estáis por Señor, por el Señor, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo. Temedlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro. Le escucha cuanto pide auxilio. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Se acordarán, volverán al Señor todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos. Porque el Señor es mi reino. Es quien gobierna los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se humillarán los que bajan al polvo. Y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Bueno, pues bien, que después de haber hecho esta lectura, que ya después de haber comprendido el Salmo, pues se puede expresar también como una oración personal. Algo habrá llamado tu atención y lo has anotado en tu cuaderno. Entonces vamos a hacer ahora nuestra meditación acompañándonos de nuestro Dulcimer. Y para ello, lo que te pido es que por un momento cierres tus ojos y al ritmo de tu respiración, una respiración pausada por un espacio de un minuto y medio, solamente repitas esa frase del Salmo que te impactó. Solamente esa frase. No pienses en nada. Al ritmo de tu respiración, solo piensa en esa frase y al mismo tiempo que tú lo haces con tus ojos cerrados, yo estaré tocando el Dulcimer. Cuando termine de tocar el Dulcimer, podrás abrir tus ojos y concluiremos nuestro ejercicio de esta noche. Vamos pues a comenzar. Cierra tus ojos. 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 Puedes abrir tus ojos. Y después de haber hecho este ejercicio, esta frase que has anotado, esta frase que ha resonado en tu interior, Yo te invito a que la notes en algún lugar visible, en el refrigerador en tu cocina o en una pared en tu habitación, a algún lado de tu computadora. Y estos días del trío pascual, en que vamos a ver a Jesús muriendo en una cruz por nosotros, repite esa frase en cualquier momento del día y más de una vez. Repítela, repítela a manera de oración. Verás que tiene un impacto especial en tu vida de fe. Vamos pues a hacer una última lectura del Salmo. Trata de esta vez leerla en primera persona, para que todo lo que hemos interiorizado ahora salga desde el fondo de nuestro corazón. Y así concluiremos nuestro ejercicio. Este Salmo 22 que dice así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el Santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. ¿Se confió al Señor? Pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca. Que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean. Me acosan los toros de Bazán. Me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo. Mis huesos se dislocan. Mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja. Y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran. Reparten entre sí mi ropa. Y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada. Mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león. Mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Reunido en la asamblea, te alabaré. Los que estáis por Señor, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo. Temedlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro. Le escucha cuando pide auxilio. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán. Hartos quedarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Se acordarán. Volverán al Señor todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos. Porque del Señor es el reino. Es quien gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se humillarán los que bajan al polvo. Y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues así estamos, queridos amigos, llegando al final de esta última sesión. Estamos llegando así al final de estos ejercicios cuaresmales. A mí me hubiera gustado que dejaras algún comentario diciéndonos de dónde nos sintonizas. Y también quizás compartiendo la frase que a ti te llamó la atención. Había personas en las sesiones anteriores que me compartían la frase que les llamó la atención. Que se convirtió en su oración el resto de la semana. Yo nunca compartí la mía y tal vez debía serlo, aunque tal vez no. Porque quería que cada quien tuviera su propia experiencia personal. En esta ocasión déjame decirte que a mí la frase que resonó más en mi interior es esta. Mira, aquí la había tomado. ¿Dónde está? Esta frase que dice, corren mi ayuda, fuerza mía. Corren mi ayuda, fuerza mía. La frase completa dice, tu Señor no te alejes. Corren mi ayuda, fuerza mía. Pero esta frase resonó. Corren mi ayuda, fuerza mía. Yo creo que me la voy a quedar y precisamente esa será la frase que estaré repitiendo a lo largo de este trío pascual. Que también tengo yo, pues hay una situación personal que en estos momentos me aflige fuertemente. Y yo creo que esta oración me dará fuerza. Precisamente, corren mi ayuda, fuerza mía. ¿Qué frase te habrá gustado a ti? Pues tú lo sabes en tu corazón. Gracias, Irma, por estar con nosotros, Mari. Qué bueno que estás aquí conectando. Apenas me voy conectando desde Sonora, México. Bueno, Mari, pues el programa va a quedar aquí grabado. De manera que si te lo perdiste, bueno, si apenas vas conectando, vas a poder verlo por completo después. Así que no tienes por qué preocuparte. Gracias por acompañarnos, Irma. Dices que es la misma frase que a ti también resonó contigo esta. Corren mi ayuda, fuerza mía. Pues qué bonito, qué bonito que coincidimos en este punto. Pues mis queridos amigos, me despido ya, pero quiero recordarles de algunas cosas. No se pierdan nuestra serie especial de Semillas para la Vida. Estamos haciendo un análisis bíblico de la pasión según la ha contado San Lucas, dado que estamos en el ciclo litúrgico C. Y dado que en Pasión por el Evangelio no pudo, era imposible en Pasión por el Evangelio de hacer un análisis tan exhaustivo. Pero estamos dosificando la pasión según San Lucas en esta serie especial en Semillas para la Vida. Y mira, que te lo recomiendo porque cada emisión se siente incluso como una radionovela. Se siente realmente el drama de estar ahí metido. Yo creo que es muy al estilo lo que estamos haciendo ahí, de lo que tú puedes encontrarte. Si lees este libro otra vez, sucedió en Jerusalén. Otra vez, rápido te lo recuerdo, sucedió en Jerusalén. Escucha, Jesús habla desde la cruz. Ya leímos un fragmento aquí en esta ocasión. Y Judas, traidor o instrumento de Dios. Más todos los demás libros, todos disponibles en Kindle, en edición impresa, en Amazon.com. O en nuestro sitio semillasparalavida.org. Pues bien, mis queridos amigos, muchas gracias por haberme sintonizado, por haberme acompañado. Espero realmente que este ejercicio espiritual sea el último empuje que necesitan para poder vivir el trío pascual con toda la intensidad y con toda la pasión que amerita vivir la pasión del Señor y acompañarlo. No lo dejemos morir solo por nosotros. Entonces, sería lo peor que podríamos hacer. Si Jesús va a hacer el gran sacrificio de morir por nosotros en una cruz, lo menos que podemos hacer es estarlo acompañado. Imagínate, ¿no? O sea, si estás tú viendo este programa es porque te lo tomas en serio. Yo no entiendo cómo hay gente que puede estar tirada en una playa mientras Jesús está allá en el Calvario muriéndose por él. No hay que ser, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí estamos y no queremos dejarlo solo porque mira, mira el reclamo, ¿verdad? ¿Dónde están todos los que amé? ¿Dónde están todos los que sané? ¿Dónde están todos mis amigos? ¿Dónde están todos cuando más los necesito? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, estemos ahí, no lo dejemos solo. No lo dejemos solo y estoy seguro que tú no lo vas a dejar solo y por eso es que estás aquí sintonizando sobre todas estas horas tan tardías, ¿verdad? Si ya tranquilamente has hecho este ejercicio precisamente para fortalecer tu espíritu, seguramente que tu trío pascual va a ser algo diferente. Al menos es mi deseo y así ha sido mi deseo a lo largo de todos estos ejercicios prepararnos precisamente para que este trío pascual, para que esta Semana Santa sea una semana verdaderamente santa. Gracias a todos, que Dios los llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Para mí es un gran placer comunicarte que ya ha sido publicado mi libro más nuevo, Escucha, Jesús habla desde la cruz. Si quieres este tiempo de cuaresma y Semana Santa, pasar un rato en compañía de Jesús, al pie de su cruz, simplemente dialogando con Él, escuchando lo que tiene que decirte y también respondiéndole tú, este es un libro excelente que no te debes perder. Escucha, Jesús habla desde la cruz. El libro está disponible en edición impresa y también en edición digital, en e-book para Kindle. Si tienes un Kindle, lo puedes descargar desde tu Kindle. Si no tienes un Kindle, ve a la tienda de Amazon o ve a nuestro sitio semillasparalavida.org diagonal escucha. Esa es la página oficial del nuevo libro. Y ahí, desde ahí puedes descargar la aplicación gratuita Kindle Reader o busca en tu teléfono móvil o en tu tablet o en tu computadora portátil. Busca por la aplicación Kindle Reader, descárgala. Es totalmente gratis y con esa aplicación puedes leer el libro Escucha, Jesús habla desde la cruz. En verdad te lo recomiendo mucho. Es un libro que he escrito con muchísimo cariño y que estoy seguro que será un excelente compañero en tu itinerario cuaresmal y también al llegar a Jerusalén a celebrar el misterio de nuestra redención al pie de la cruz. Adquiere tu copia ya sea a través de Amazon o desde nuestro sitio semillasparalavida.org Apasiónate por nuestra fe.